Y es momento de hablar de economía, es por eso que ya estamos con nuestro invitado, nuestro columnista, Luis Muñoz, para hablar sobre todo lo que está pasando a nivel económico en Argentina. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. ¿Qué traes para hoy? Hay un hackeo, me dijiste. Varios temas interesantes y muy importantes que han estado sucediendo en los últimos días. Bueno, como bien lo mencionabas, una de las grandes, digamos, noticias y preocupaciones que hay dentro del Gobierno Nacional es el hackeo que se realizó a la Comisión Nacional de Valores por medio del grupo La Medusa. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Mira, este grupo se dedica básicamente a tratar de filtrar información de los gobiernos. Ellos vulneran los sistemas informáticos y piden un rescate, digamos, para no difundir la información o para devolver la información. Bloquean accesos que son exclusivos de determinados entes y lo que hacen, digamos, es una negociación. El problema radica más que nada en, no, digamos, no es la filtración de esta información, que mucha de ella es de acceso público para determinadas personas. Es donde encontramos información específica de las empresas que están cotizando en la bolsa. Pero lo que, el peligro que se presenta es que haya sido a la Bolsa de Comercio, digamos, a la Comisión Nacional de Valores, que es la que regula, digamos, a la bolsa, que regula el mercado argentino, que es donde cotizan empresas, donde cotizan también los bonos. Entonces, el peligro se ha presentado ahí. ¿Qué tan seguro está...? Hay algo latente, hay algo más. ¿Qué tan seguro está el sistema, sí? De que no se pueda, digamos, ser manipulado por medio de un hackeo y, por ejemplo, tengan una injerencia en la cotización de una acción, que la puedan subir o la puedan bajar, lo que representaría un peligro muy significativo para la economía, porque, vean, estamos hablando de que las empresas, que son el motor, digamos, de la economía, son los que sostienen al país. Si, por ejemplo, a una empresa, vamos a poner un ejemplo, YPF, le logran hackear y acceder, digamos, a la parte donde está cargado todos los índices, los valores y todo, y los modifican y los llevan a cero, supongamos, estamos hablando de que quiebra una empresa y cae parte de la economía, o sea, que es algo que hay que tomarlo muy seriamente. Son intenciones peligrosas. Exactamente, sí, sí, sí. Este grupo se caracteriza, digamos, por hacer este tipo de hackeos, ir siempre contra los gobiernos, más que nada a modo de advertencia. Y en este último tiempo, como que han aumentado los hackeos. Sí, han aumentado, no solamente en nuestro país, en el resto del mundo también han habido hackeos muy, muy importantes, que han, digamos, alertado a los estados a tomar medidas más rectas a la hora de implementar la seguridad en los sistemas informáticos. Pasando a otro tema, el litio, algo de lo que se está hablando mucho acá en Argentina, pero no solamente en Argentina, también en el mundo. En el mundo, sí. A ver, el litio es un mineral, ¿bien? Donde nosotros nos ubicamos dentro de los cinco exportadores más grandes del mundo. A nivel nacional tenemos la mayor concentración en lo que es la zona de Jujuy, Salta, y a nivel sudamericano está, digamos, este campo está integrado por Argentina, Chile y Bolivia y una pequeña parte del sur de Perú. Digamos, son los cuatro países, digamos, con una producción muy significativa de litio. ¿Y el litio cómo ayudaría a nuestra economía? Mira, el litio es un mineral que se utiliza para muchas, para la producción de muchos insumos, por ejemplo, informáticos. Las baterías de los celulares tienen su base en el litio. Entonces, representa, digamos, un aporte muy significativo para lo que es la producción. Bien, ¿eso ayudaría a nuestra economía? Ayudaría, y hoy en día el litio, hay nuevos proyectos que están haciendo que la Argentina quintuplique, digamos, su producción en los próximos años, llevándola a más de 200.000 toneladas para poder exportar. Sí es importante trabajar en el proyecto de ley para poder regularlo de mejor manera. Bien, y pasando a otro tema importante, el Banco Central habilitó la apertura de cuentas para el yuan. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Porque estuvimos hablando el martes pasado acerca del yuan. La semana pasada estuvimos hablando del yuan. Va avanzando, ¿no? Vamos avanzando, vamos avanzando a pasos agigantados. La semana pasada yo te comentaba que se empezó el acuerdo, digamos, para que se pudieran liquidar divisas en yuanes. Bien, estábamos hablando de que íbamos a tener un yuan MEP. Bueno, ahora el Banco Central habilitó a las entidades bancarias a que los usuarios, digamos, a que los inversores puedan tener la apertura de su cuenta en yuanes. Es decir, que puedan comprar su yuan MEP y poder bajarlo, digamos, para hacerse de los yuanes físicos luego de esta compra. Así como muchos usuarios ya tienen de la cuenta de dólares. Lo tienen dolarizado, ahora tienen también la posibilidad de tener, digamos, la cuenta en yuanes. Estamos hablando entonces que hipotéticamente estaríamos teniendo una trimonetización, digamos, tres monedas habilitadas para el curso legal financiero. ¿Y esto en qué beneficia? ¿Cómo avanzaría? El mayor beneficio que obtenemos, digamos, de la parte de tener otra moneda más es darle un alivio, digamos, al dólar, al dólar financiero, al dólar contado con liqui y al dólar MEP. Son dólares que estaban con mucha presión, en los cuales el Banco Central tenía que intervenir constantemente, haciendo bajar las reservas para poder mantener una cotización baja. Con esto, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa presión se va a liberar. Es como que un canal de riego ya acumuló mucha agua y, bueno, abrimos un nuevo canal para descomprimir. ¿Y esta medida ayuda ya que en muy poquito tiempo tenemos elecciones presidenciales? Mira, yo creo que es un oxígeno muy grande. Muy grande, muy grande. Sí, hay que tener mucho cuidado porque recordemos que, si bien estamos próximos a las elecciones, también estamos a muy pocos meses de que se defina si va a continuar el proyecto o vamos a tener un nuevo proyecto. Entonces, hay que ser cuidadoso tanto a la hora de invertir como a la hora, digamos, de generar confianza en los inversores y en atraer los capitales. Siempre hay que tratar de brindarle la mayor seguridad posible. Bien, y algo importante también, un dato para monotributistas que me dijiste. Es importante decirlo. Sí, un recordatorio muy importante para los monotributistas. Les recordamos que a partir del primero de julio ya está habilitado el proceso para hacer las recategorizaciones correspondientes con la nueva tabla y tienen tiempo hasta el 20 de julio para poder hacer las recategorizaciones. Siempre recuerden que tienen que hacerlo asesorado de un profesional matriculado. Para no tener problemas. Para evitar los problemas. En realidad siempre hay que reducir los riesgos. Es muy importante la reducción de riesgos. Si no, por ahí muchas veces nos topamos con situaciones que porque lo manejaron en forma independiente o bien lo manejaron con una persona que tenía un pequeño conocimiento y se les genera una deuda muy grande o se les genera, hicieron mal un proceso y en vez de hacer un alta de monotributo hicieron un alta en otro régimen. Y bueno, todo tiene consecuencias. Por eso siempre es recomendable contar con un asesor matriculado. Bien.